Lola Cuevas Y Félix Rivero Iván es el maestro de actores Tiene mucho prestigio Y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial Maestro Por fin nos conocemos Es la historia de dos hermanos Rivalidad Leemos Acción Estoy listo Qué pajero Es un ejercicio Que aumente un poco la tensión Menos y más, menos Relaja, relaja Ya, relaja, Lola Pero es que con esto No cortes No me jodas Eso es subestimar al pobre ¿Combiezo 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 ¿Combiezo